Se llama granizada, puesto que la encontraron en un día donde granizaba mucho, hacía mucho frío. Es una paloma colipava rescatada en Madrid por Almudena y Geni. Estamos muy agradecidas, puesto que dedicaron todo el día a perseguirla por la ciudad. Evidentemente las palomas de raza que se encuentran en la calle, o palomas como mascota, hay que rescatarlas, puesto que se han perdido y no saben valerse bien por sí mismas en la ciudad. Más nada, no conocen qué es un coche, no saben dónde se come, dónde se bebe, puestos que han nacido y seguramente vivido en una jaula. A esta pequeñina, como siempre, todos los ingresos se ponen en cuarentena, en su transportín, donde puede pasar la cuarentena perfectamente hasta que ya puede ir al palomar. Le pondremos su comida, su agua, un tronco para que se apoye y un empapador. Al principio es muy importante poner un empapador, puesto que queremos ver cómo son las deposiciones, si está comiendo por sí misma o no. Vemos que le falta una pata, esto es raro, las patas suelen faltarle a las palomas de la calle, pues se enredan con hilos y pelos, pierden la pata, la vida y les queda este muñón. Como vemos, volvemos a revisar como siempre el interior del pico, la parte de la cloaca a ver si está limpia, las alas. Estas palomas se llaman colipabas, evidentemente, por la cola que tienen de abanico como un pavo real. Parece que quitando el tema de la pata está bien, aunque lleva un par de días que no come sola. Por lo tanto, pues la vamos a alimentar a mano hasta que coma por sí misma. Le podemos dar maíces, lentejas, piñones, judías, cosas de tamaño pequeño. Aparte, la vamos a desparasitar y darle su tratamiento porque tiene infección digestiva. Y también para que lo veáis, cómo se la alimentaría con papilla si fuera necesario. También, esto es un ejemplo de cómo podemos darle, si tenemos la medicación disuelta, cómo se la daríamos y la vamos a desparasitar externamente. Lo ideal es siempre hacerlo entre dos personas, una agarra la paloma y la otra manipula el pico. En este caso, no la podemos dejar sobre la mesa, puesto que se va volando. Entonces, no nos queda otra que tenerla agarrada. ¿Qué más podemos decir de las palomas de fantasía? Estas palomas se tienen, se han criado por el hombre, potenciando genéticamente el plumaje de una manera, la cresta, plumas en las patas, aspectos que nos consideramos bonitos. Y la desgracia que sufren es que suelen vivir en jaulas en condiciones no muy buenas. Por lo cual, no suelen usar sus alas. Entonces, realmente, ahora estamos con los guisantes, realmente se pueden tener de dos maneras este tipo de palomas. O bien, como muchos colombocultores que tienen las palomas bien, salen a volar, están amplias, higiénicas o encerradas en una diminuta jaula en un sota. Una enferma que necesita alimentación manual o que se le administre la medicación si estamos solos, pues lo que vamos a poder hacer es envolverla en un trapo. Así impedimos que haga fuerza con las alas y las patas y que se nos escape y sea una lucha esto de alimentarla. Le podemos dar piñones. Ahora vamos a ver cómo se daría una supuesta medicación diluida con una jeringa. Recordad, se estira la cabeza hacia arriba, se coge bien del pico con seguridad, la paloma no se puede mover y se mete hacia el buche. Lo que intentamos siempre es ir hacia el buche para saltarnos la apertura del respiratorio. Lo más peligroso en estos casos es que la medicación o la alimentación vaya hacia el sistema respiratorio y no al digestivo, puesto que en ese caso podemos causar una neumonía por aspiración que puede causar directamente, si es mucha cantidad, la muerte por asfixia del animal o una grave infección respiratoria. Entonces ahora vamos a ver cómo se alimentaría vía sonda. De nuevo introducimos toda la sonda hasta el buche, estiramos un poco el cuello de la paloma y despacito vamos introduciendo la papilla. Una vez que lo damos mantenemos un poco el cuello estirado para que no haya regurgitaciones y ya lo tenemos listo. Vamos a despacitarla externamente aprovechando que la tenemos aquí, por si tiene alguna mosca de la paloma o algún piojillo. Y ya por hoy está finalizada.